Acá vienen los Tigres pisando la pelota Valencia, el autor como de 18 goles en este duelo. De hecho, ya es el Mipi, ¿verdad? O sea, el mejor jugador de la I-Liga, Valencia. De la I-Liga, ni siquiera Sosa de León, ahora es Valencia. Es quitando el suelo, balón al espacio, ¡gol! De Monarca, se los dije, se los dije, señoras y señores, no descarten a Malagón. Gracias a todas las mamás de México por todo su amor.